¿Qué cosas tenemos que seguir mejorando y qué cosas tenemos que seguir peleando? Así que yo no tengo duda de que estamos mejor. Después hay que demostrarlo adentro a la cancha. Pero sí, yo creo que estamos en un buen momento. Siempre que vos querés pasar páginas rápido, después de una derrota, querés jugar el... Si te dicen que podés jugar a las dos horas, jugás otra vez contra el mismo. Entonces, está bueno que nos pasen mucho tiempo después de una derrota para volver a jugar, para aprovechar ese espíritu competitivo que te alimenta, que te ayuda a dar el máximo cada día. Espero que nos alcance. En este caso sería una tortura para ellos, porque no sabemos ni contra quién vamos a jugar. O sea, llega Barea, debuta Barea, pero no sabemos quiénes son los jugadores que de ellos están para jugar, o quizás estén todos. No tenemos bien claro eso, pero mañana lo sabremos. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, hacer nuestro juego. El básquet es un juego lógico, el que ejecuta mejor durante los 40 minutos, al final va a ganar, y esperemos que seamos nosotros. Deberíamos saber utilizar esa ventaja de enfrentar a un equipo que hace un mes que no compite, y que está también con dudas, imagínate si nosotros tenemos dudas, como estarán ellos. Pero a veces después un partido no alcanza. Ellos van a sufrir lamentablemente las consecuencias del parón. Pero no se sabe si en un partido va a suceder eso. Puede ser a la larga, ¿no? Pero, y ojalá que no, ojalá que se recuperen, ojalá que se puedan acomodar rápido, porque al final somos todos de la misma familia, ¿no? Y sobre todo, todo lo que tenga que ver con esta pandemia y sus consecuencias, nos gustaría ganarle la batalla siempre, ¿no? Y que estudiantes en este caso se recupere rápido, y que no les dejen ninguna secuela ni de juego ni de nada al equipo. Pero deberíamos aprovechar esta es la actividad de ellos, ¿sí? Sí, sí, es verdad. Nosotros tenemos claro, nosotros también queríamos ganar en Masconi, o sea, siempre queremos ganar. Entendemos que hay determinados juegos que tienen más que ver con nuestra realidad, y que son rivales más directos por el momento, porque esto puede cambiar. Y sabemos de la importancia de ese partido. Lo que pasa es que eso simplemente te sirve como para, si lo querés, como una motivación extra. Pero tampoco mucho más. O sea, nosotros no deberíamos, ni siquiera necesitar esta extra motivación para cada día que jugamos. Este es muy importante, o sea, hay que estar muy fuerte. Este, bueno, lo podemos perder. A mí eso no me gusta, eso diría. Después del partido vemos, pero antes del partido, para mí son todas finales.